La Policía Nacional Civil capturó anoche en su vivienda al conductor responsable del accidente en la carretera Alboquerón, identificado como Yudini Castillo Cañas, de 39 años de edad. El motorista negó haber huido y aseguró que se retiró para que su hija, quien también se conducía en el autobús, recibiera atención médica. Además, negó responsabilidad en el hecho, ya que había advertido al dueño del bus que este tenía algunos desperfectos. Yo hasta el momento ahí les estuve ayudando, pero yo preocupado por la niña, porque la niña sangrando. Y si nadie conmigo iba, solo yo con ella. Entonces yo lo que hice es que me la traje, me la traje para el hospital, paré un pico particular y le dije, vamos al hospital. Y me trajo al hospital, pero ya llegando al hospital ahí, la metieron a la niña y empezó a llegar bastante gente que venía así de emergencia. La semana pasada igual no había trabajado por eso, porque ya casi toda la semana pasé en el taller. Que ya por un problema, que por otro, yo le dije al dueño, va, mire, que este volador se me frena, le dice, para arriba, le cuesta levantarle. A meterlo al taller y que lo vean, va, lo vieron, va. Y revisaron las llantas, me dijo el mecánico, mirá, que unos seguros no sirven de las fricciones, va, vamos a cambiarme y que compren las fricciones, las cambiamos también, va. O sea, no puede obligarlo a poner en riesgo la vida de persona. Y él perfectamente puede parar la máquina, perfectamente puede decir, mire, yo no salgo, hasta que no reparen completamente el autobús, ¿verdad? Si es que desde el momento que él sube a un autobús y toma control de él, pues el responsable de eso. ¡Ale, amén! ¡Ale, amén! ¡Ale, amén! ¡Gracias!